Cámbialo Cámbialo Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia todo, cambia todo. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde en la primavera, cambia el pela que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, 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 camb pueblo de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia todo, 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 cambia todo Gracias.